Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video de su canal Cupones con Oli. Me encuentro aquí en la tienda de CVS. Vine a realizar mis ofertas del día de hoy. Estas ofertas están vigentes del día 7, hoy, de febrero al día 13 de febrero. Entonces, pues aquí les voy a mostrar cuáles serán mis compras. Así que acompáñenme. Mi primera compra es aquí en los productos del bus. Estos están a $9.49. Cuando compramos dos, cuando compramos cuatro nos van a dar $8. También están en una promoción de compramos uno y el otro es a mitad de precio. Por cuatro se me hace un total de $28.46. Se me estará descontando dos cupones que voy a dar de $5 en la compra de dos. Son cuatro, así que voy a dar dos cupones de $5 que son estos. Y también tengo dos cupones de la máquina roja. No sé cuál se me vaya a aplicar. Tengo uno de $5 en $25 y tengo uno de $3 en $20. Así que, bueno, voy a ver cómo me sale esta compra y ya les dejo saber en un momento. La siguiente compra es en el tinte de L'Oreal. Este que está aquí. Este está a $10.79. Yo voy a estarme llevando dos. La promoción nos dice que cuando compramos dos nos van a dar $5. Tenemos este cupón de $5 en la compra de dos. Este cupón llegó esta semana. Yo tengo dos cupones de la máquina roja de $5 cada uno. Así que será un total de $15 en cupones. Me regresan cinco. La compra me quedará tan solo por $1.98. No, $1.96 por los dos tintes. Espero que se me apliquen muy bien los cupones. La siguiente es en las pastas colgate. Estas están a $3.29. Cuando compramos dos nos van a dar $4. Aquí tenemos dos diferentes promociones. Ahorita les voy a mostrar la otra. Pero esta está a $3.29 y nos regresan cuatro. También está esta otra promoción de compramos dos y nos van a dar $8. Y estas pastas están a $4.99. Así que me parece súper bien. Si no tienen cupones de la máquina roja, no tienen cupones manufactureros, les quedarán tan solo por $1.98. Yo tengo estos cupones manufactureros de $1. Solamente tengo dos. También voy a estar aplicando un cupón de la máquina roja de $4 en la compra de $16. Es por eso que yo combiné estas ofertas. Ok, chicos y chicas. Bueno, aquí ya realicé lo que es mi compra. Y bueno, por el momento les voy a mostrar esta que está aquí. A mí me encantó lo que es esta de las pastas también. Estas están a, como les mostré, a $6.99. Digo, a $4.99. Y cuando compramos dos nos dan $8. Se me estuvieron aplicando el cupón de $4 en la compra de $16 para estas pastas. Ok, entonces aquí me regresaron 8 por estas dos y me regresaron 4 por estas dos. Estas están a $4.99 y estas están a $3.49. Ok, entonces por las cuatro se me hizo un total de, fueron $4.99, $4.99 más $3.49 más $3.49. Se me hizo un total de $16.96. Se me estuvieron aplicando los dos cupones que di de $2 dólares. Estos son cupones manufactureros. De la aplicación no se me aplicó ninguno. Ninguno manufacturero de la aplicación. Solamente los dos que yo di de papel. También se me estuvo aplicando uno de $4 en la compra de $16 para estas pastas. Me quedó por $10.96. Me están regresando $8 dólares de una de estas y $4 dólares de estas. Un total de $12. Así que después de todos estos cupones, estas pastas me quedan tan solo. Me quedan totalmente gratis, más una ganancia de $1.04. Así que para esto se me hizo súper bien. Ya que si no tienen cupones de la máquina roja, no tienen cupones manufactureros, van a agarrar dos de estas y les van a estar regresando lo que son $8 dólares. Quedándoles tan solo por $1.98. Que me parece súper bien. Miren, miren, acá está el código. Acá está. Ok. Entonces, bueno, esta es mi súper oferta de las pastas Colgate. Y bueno, aquí otra súper compra fue en esta de los Bulls. Estos, como les expliqué en la tienda, que estaban a $9 dólares y $49 centavos. Déjenme ver acá. Déjenme ver el recibito de esta. De estas. A $9 dólares y $49 centavos. Y el otro me quedó a mitad de precio. Por los cuatro, se me hizo un total de $28.46. En esta compra, se me estuvieron aplicando los dos cupones que yo di de $5 dólares. Manufactureros. Se me estuvo aplicando el cupón de $4 dólares que tenemos en la aplicación. Así que ahí es un error del sistema. Se están juntando los cupones. Se me aplicó el de $5 dólares en la compra de $25. Y aquí se los voy a mostrar. Miren. Acá están las bebidas. Acá está el total de lo que cuestan. Y aquí están los cupones. Miren. Se me aplicaron todos estos cupones. Los de $5. El de $4. Ok. Yo di un total de $10. Se me devaluó mis $10 dólares a $9.46. No pagué nada. Fueron cero. Pero me regresaron lo que son $8 dólares. Así que pues bueno. Son $28.46 menos $15 menos $4 me da $9.46. Me regresan $8 dólares quedándome la compra por $1.46. $1.46 estos cuatro paquetes de estas bebidas. Así que me parece una espectacular compra también. Y ahorita les voy a mostrar lo que es el recibo de las pastas. Ok. Aquí les voy a mostrar esta compra de los tintes del cabello. Para este yo tenía un cupón de $4 dólares de la máquina roja. Cuando yo lo escaneé me pasaba perfectamente bien. Que es este. No se me aplicó al momento de comprarlo. Pero ya estaré hablando al servicio al cliente. Tenía ese de $4 dólares y tenía uno manufacturero de $3 dólares. Solamente se me aplicó el de $3 dólares. Este está por $6.99. Así que después de los cupones me tendría que quedar totalmente gratis. Pero el cupón por el momento no me pasó. Ok. Entonces aquí la otra compra es esta de L'Oreal. Estos están a $10 dólares 79 centavos. Cuando compramos dos nos van a dar lo que son $5 dólares. Bueno. Para este yo tenía dos cupones de la máquina roja de $5 dólares cada uno. Tenía un cupón de $5 dólares manufacturero. Este cupón llegó esta semana. Son $21.58 menos los $15 dólares en cupones me queda por $6.58. Me regresan $5 dólares. Esta compra me está quedando por $1.58. $1.58 toda esta compra. Ok. Entonces para mí es súper súper precio. Ya que pues la ganancia de lo que serían las colgates lo paso para acá. Y ya toda esta compra pues me quedaría tan solo por algunos centavos. Aquí les voy a mostrar lo que es el cupón. El cupón. El recibo. Mi mente está solamente en los cupones. Pero bueno. Acá está el recibo. Este. Acá está el Reblo. $6.99. Las colgates de $3.29. Y las de $4.99. El L'Oreal de $10.79. Y aquí están todos los cupones. Los de $5 dólares. Los dos de pasta de $1 dólar. El de Reblon en $3. El de 5 en. Los de 5 de L'Oreal. El de 4 en $16 en pasta. Y yo di un total de $15 dólares en extra bucks. Pagué $6 dólares y $13 centavos. Yo di $15 pero me regresaron $17 dólares. Me regresaron 5 de los tintes. 8 de las pastas. Y 4 de las otras pastas. Un total de $17. Yo di $15. Así que después de esos extra bucks y de este cupón que no se me aplicó. Esta compra me quedaría totalmente gratis. Pero ya estaré llamando al servicio al cliente. ¿Ok? Entonces aquí les... Aquí quedó mi compra de... De por ahorita. Por aquí más tardecito les voy a traer otro video de toda mi compra. ¿Ok? Entonces por el momento es todo. Quería dejarles saber que estas pastas de $4.99. Están pasando para lo que nos regresan $8 dólares. Así que para mí es una buenísima compra. Por el momento esto ha sido mi compra. Muchas gracias por ver este video. Y nos vemos hasta la próxima. Bye. Bye.